Oración para alejar peleas, discusiones y problemas familiares Hola, soy tu ser espiritual y hoy te invito a participar en una oración especial para alejar las peleas, discusiones y problemas familiares. Vamos a pedir a Dios que nos guíe hacia la paz y la armonía en nuestro hogar. Por favor, sigue estas palabras con fe y devoción. Querido Dios, hoy me acerco a ti con humildad y esperanza. Te pido que envíes tu luz y tu paz a mi hogar y a mi familia. Aleja de nosotros toda discordia, pelea y malentendido. Que tu amor divino impregne cada rincón de nuestro hogar y nos una en armonía y comprensión. Te ruego, Señor, que sales cualquier herida que haya causado tensión entre nosotros. Que las palabras de nuestra boca sean suaves y llenas de compasión. Que nuestros corazones estén abiertos al perdón y la reconciliación. Llénanos con tu paciencia y tu bondad, para que podamos superar las diferencias y vivir en paz. Te pido también que nos protejas de cualquier influencia negativa que quiera sembrar discordia entre nosotros. Guarda nuestra familia bajo tu manto protector y guíanos hacia la unidad y el amor. Que cada miembro de nuestra familia sienta tu presencia y tu consuelo en estos tiempos difíciles. Danos la sabiduría para resolver nuestros conflictos con serenidad y respeto. Ayúdanos a vernos unos a otros con los ojos de tu amor y a encontrar soluciones que fortalezcan nuestras relaciones. Renueva nuestro espíritu y nuestra mente para vivir en armonía y felicidad. Gracias Dios por escucharnos y por tu constante amor y protección. Confío en que con tu ayuda nuestro hogar será un lugar de paz y amor. Te agradezco por tu guía y por el consuelo que nos brindas. Como nos recuerda tu palabra en Proverbios 15 versículo 1. La respuesta suave quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Que nuestras palabras sean siempre suaves y llenas de amor para promover la paz en nuestro hogar. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón y te ha brindado paz, dale un like a este video y suscríbete a mi canal, tu ser espiritual, para recibir más contenido que nutra tu espíritu y te ayude en tu camino hacia la paz. Nos vemos en el próximo video.